Seguimos trabajando por la seguridad de los quindianos. Los hechos se presentan en el interior del Colegio de las Betlemitas, en la ciudad de Armenia, donde un sujeto, mediante maniobras engañosas, ingresa al plantel educativo, solicita una entrevista con la rectora del colegio, aprovecha para hurtarse dos equipos celulares y dos computadores portátiles. Una vez tenemos conocimiento del hecho, en coordinación con Cámara de Comercio y los comerciantes de la ciudad de Armenia, hacer un seguimiento a las cámaras de seguridad, logrando ubicar los elementos en el sector céntrico de la ciudad. Hacemos entrega de los mismos a las directivas del colegio. Damos gracias a Dios por haber recuperado estos elementos, porque son muy útiles para nuestra misión apostólica, pero especialmente queremos reconocer a la Policía Nacional, la rapidez que obraron para detectar a esta persona y devolverlos. Gracias a ellos los tenemos nuevamente con nosotras. El Señor los bendiga.